Preocupados por el alto índice de accidentes en el corredor vial, la Alcaldía Municipal a través de la Administración del Terminal de Transporte, en conjunto con Devinar, entregaron un importante taller de capacitación para conductores, el cual está enmarcado en el programa de movilidad segura, teniendo como propósito reducir la accidentalidad sobre el corredor vial, debido a la imprudencia de algunos conductores que circulan en sus vehículos sin tener en cuenta las condiciones básicas que aportan para una conducción más segura. Luis Yepes, Policía de Carretera, sobre el tema indicó. El consorcio de Devinar está realizando unos arreglos en las vías, en nuestro tramo que corresponde desde aquí del municipio de Ipiales hasta el poblado de Pedregal, se están haciendo unas adecuaciones de la vía, entonces por favor no desesperarse, tener calma, que eso lo están haciendo por nuestra seguridad, por nuestro servicio y por nuestra satisfacción en la vía. Por su parte el conductor Humberto Chamorro y Homero Chamorro, despachador respectivamente, sobre la importancia de esta clase de capacitaciones manifestaron. Es importante para todos los transportadores, para acordarnos ya las señales de prevención, todo ese tipo de... Porque usted sabe, en carretera hay cosas que uno se le olvida. Es realmente muy importante inculcar a nuestros conductores y a todo el personal que está vinculado al transporte sobre las condiciones de manejo que se deben implementar, sobre todo cuando hay lluvia en estas épocas de invierno, es muy importante que nuestros conductores sepan que un pavimento resbaladizo es muy peligroso. Finalmente a los asistentes se les hizo las siguientes recomendaciones. Conducir en piso mojado requiere una mayor destreza y concentración, por lo tanto, los movimientos deben ser suaves y planeados. En condiciones lluviosas se recomienda reducir la velocidad por lo menos a la mitad del límite permitido. Abra ligeramente las ventanas o enciende el aire acondicionado. No ejecute maniobras bruscas como frenadas a fondo, cruces violentos. De esta manera la alcaldía y la administración del terminal de transporte terrestre de esta ciudad trabajan por una movilidad segura.